Estamos tan lejos, demasiado lejos Y la noche que ataca con su furia en almohada Es solo un momento, maldito momento Un punto partido, derrotando el espacio Edificios flotan en mi cuerpo La guerra ha pasado, los tajos quedaron Cicatriz en el codo, anuncia futuro Los muros se caen con el descontento La zona aplastada, que era amenazada Edificios flotan en mi cuerpo Uh, 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 uh Estamos tan lejos, demasiado lejos Y la noche que ataca con su furia en almohada Es solo un momento, maldito momento Un punto partido, derrotando el espacio Edificios flotan en mi cuerpo Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Y la noche que ataca con su furia en almohada